del reinado del adulto mayor y pues por supuesto aquí están y se las vamos a presentar y también vienen a hacerle una invitación para que usted llegue a Moroselir y vaya pues a apoyar a su reina preferida. A ver, coménteme, Leonela Meléndez, desde hace cuánto usted preparó a esta bellas reina? Bueno, hace más o menos 12 años, ¿verdad? Estamos celebrando el reinado del adulto mayor y ahorita pues hace más o menos un mes, ¿verdad? Ya fuimos en búsqueda de ellas para que pudieran participar en el reinado de la coronación del adulto mayor. ¿Y cuándo es el reinado? ¿Cuándo se selecciona la reina 2020 de Moroselir y del adulto mayor? Se selecciona el día viernes 17 de enero, ¿verdad? Y finaliza con la fiesta de recuerdo. Bueno, así que vean ustedes, se las vamos a presentar para que vean a estas bellas abuelitas, les llamo yo reinas, que están participando, ¿verdad? En el reinado del adulto mayor de Moroselir. Sí, y les presentamos a María Simona Flores, quien ella tiene 70 años de edad. Vamos a ver, vamos a hacer un pasito adelante. Ahí está, miren, ahí de rosado y azulito anda, pues la reina María Simona Flores de 70 años de edad. Miren, y toda pollona. Pero también les presentamos a María Antonia Castillo. Ella tiene 68 años de edad y dice que le encanta bailar, que le encanta bailar y va a bailar una ranchera, fue que me dijo. También les presentamos a la bella Lidia Amparo Gutiérrez. Ella tiene 66 años de edad, ahí podemos verla. Luce con un traje bien espectacular, miren qué feliz. Pero también les presentamos a Agustina de Jesús Valle. Ella tiene 65 años de edad, vean ustedes qué lindas. ¿Quién no va a ir, por supuesto, a esta Feria de Moroselí, verdad, a apoyarlas a ellas? También está Petrona Vallejo Salgados, de 81 años de edad. Ella tiene unos ojos color azul, bien bonitos. Veanla, ustedes pueden irla a apoyar. También tenemos a María Encarnación Rodríguez, ella de 81 años de edad. Veanla, ahí está, ahí nos está haciendo la pasarela, saludándoles, que también, pues, vayan a apoyarlas en el reinado que se realizará el día viernes. Viernes 17 de enero, verdad, a las 8 de la noche y seguidamente la fiesta de recuerdos. Y vamos a hablar aquí con una de ellas, vamos a irnos para Doña María Encarnación, que nos comente y que le haga la invitación al pueblo hondureño para que la vaya a apoyar. Y quede usted de reina, igual que vaya a apoyar a sus compañeras. No puedo yo. Bueno, vamos a Petrona Vallejo Salgado. Háganle una invitación para que puedan irlas a apoyar. Bueno, pues, aquí estoy, va, mi pueblo de Moroselín. Las invito a que me apoyen porque yo sé que ustedes han sido todo mi, pues, que me han querido, va, y yo sé que con ayuda de ustedes voy a ser apoyada. Gracias. Bueno, ahí está, todas son unas reinas, todas son unas reinas desde el momento que están participando, ¿verdad? Y también me comentaban que querían bailar. Yo no sé si ya tienen lista ahí la pista, porque ellas quieren bailar, no sé, ahí la que dijo que iba a bailar una ranchera. Vamos a ver si la ponen. ¿Segura que van a bailar? Usted dijo que iba a bailar, ¿verdad? No, dice. ¿Vaya? Vaya, vaya, no, usted dijo que iba a bailar, vaya. Inicia usted. Yo le doy una ranchera, sí, pero así es música, como la de ahora no puedo. Pues ya sabe, vaya. Dele, vaya, la ranchera es ahí, dele. Vaya, vean ustedes, ellas bien activas, no importa la edad, no importa la edad, ¿verdad? Y ellas están muy alegres ya para participar en este reinado de Moroselir, del adulto mayor. Están cordialmente invitados todos nuestros televidentes. Bueno, ahí está. Un aplauso todas, un aplauso para ellas, pero así nosotros pues las despedimos a ellas con un fuerte aplauso y pues vamos a continuar con más noticias en HCH Vespertino. Bueno, muchas gracias y la actitud, ¿verdad? La actitud y la aptitud ante la vida. Bienvenida.